Hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los seguidores que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de las redes sociales de Mundo Hispánico. Espero que tengan un feliz fin de semana. Como siempre, les cuento que tenemos historias de mucho interés para nuestra comunidad. Y hoy les quiero contar de que esta semana ha sido muy difícil para los indocumentados en Estados Unidos, e incluso para los que cuentan con estatus legal en el país, incluyendo a su servidor. Y es que ha sido cuando más falsas alarmas de redadas de inmigración he recibido. Y todo a raíz de la amenaza de arrestos y deportaciones masivas que hizo el presidente Donald Trump a mediados de junio. Desde entonces, las redes sociales se han plagado de publicaciones erróneas, tanto en español como en inglés. Alerta, reten de inmigración en Abue for Highway. Be careful, Iros Block in Beaver Ring Road. Son solo un par de los múltiples mensajes falsos que circularon en Facebook e Instagram. En esas calles del área metropolitana de Atlanta, Georgia, viven y transitan muchos miembros de nuestra comunidad. Así es que, como habrá de imaginarse, el terror se esparció como pólvora. En lo personal, solamente con leerlos estaba en un 99% seguro de que eran inventos de algún inescrupuloso que le gusta jugar con el temor de los demás, pero debido a ese 1% restante, preferí salir a investigar. Tras hacer recorridos por las zonas mencionadas, comprobé lo que me imaginaba, puros rumores. Por desconocimiento de muchos, por no decir ignorancia, que es una palabra que suele ofender, la gente comienza a compartir esos mensajes y así, inconscientemente, propagan un miedo infundado. El jueves, por ejemplo, en menos de una hora, me llegaron diversos mensajes de varias fuentes alertándome sobre redadas de ICE en dos complejos de apartamentos en Brookhaven y Chamblee, así como en una carretera de Marieta en el condado de Cobb, todas localidades de Georgia. Como son ciudades que realmente son visitadas de manera frecuente por los agentes federales, en Mundo Hispánico decidimos salir a verificar las denuncias. Como existía la posibilidad de que se tratara de operaciones simultáneas, lo cual ya ha ocurrido en el pasado, nos dividimos en tres equipos. En Brookhaven resulta que estaban filmando una película y en Chamblee eran los oficiales de una unidad de la policía del condado de Decaut que ejecutaban órdenes de desalojo de los complejos residenciales de personas que son problemáticas o que no pagan a tiempo sus mensualidades, por ejemplo. Y en Marieta se trataba de patrulleros locales buscando conductores que manejan con el celular en las manos, lo cual es ilegal en Georgia. Más tarde alguien me dijo que acababa de ver a un sujeto de ICE en un Walmart de la localidad de North Cross. Se me hizo raro porque nunca los oficiales de inmigración operan solos, jamás. Siempre trabajan en unidades conformadas mínimo por tres personas. Sin embargo, como yo estaba a ocho minutos del lugar, me desplacé de inmediato por las dudas. Llegué al negocio indicado, entré como cliente, pero listo para grabar con mi celular en caso de que fuera necesario. En la sección de frutas está un señor latino que me señaló hacia donde se encontraba la supuesta migra. Mi sorpresa fue que se trataba de un hombre de la raza blanca con una pistola en su cintura. Creo que mi fuente desconoce que en este estado es completamente normal y legal. Cualquier persona, sin importar si es militar o miembro de algún cuerpo de seguridad, puede portar un arma que haya comprado legalmente. Lo que sí quedó claro nuevamente es el pánico colectivo que existe actualmente entre los inmigrantes. A este paso creo que pronto todo lo que se mueva será un agente de ICE. Aprovecho mi columna de este día para invitar a los lectores a que no compartamos información que no conviene, que no proviene de fuentes confiables. Casi siempre el que escribe algo en las redes es porque lo vio de otra persona o escuchó que alguien lo dijo, lo cual desde ese momento se presta para la duda. Lo ideal es no seguir alimentando el miedo en nuestra comunidad. Ahora, hay quienes acusan a los periodistas de causar pánico con tantas noticias de inmigración y también hay medios que prefieren omitir esa clase de información para no crear inestabilidad en la sociedad. Asumen que eso podría crear un éxodo, causándoles pérdidas de lectores o televidentes y clientes, pero es un error. Y éticamente no están cumpliendo su labor periodística, solo por intereses comerciales. Lo bueno es que no todos pensamos así. En lo que a mí respecta, creo que es mucho mejor conocer lo que está pasando en mi entorno que verme sorprendido con algo desagradable. Yo comparo esta situación con el avestruz, que es un ave enorme que cuando ve una fiera que lo persigue para comérsela, huye despavorida y al nomás encontrar un agujero, mete su cabeza, asumiendo que porque ella no ve el peligro, ya está a salvo. Lo que no sabe, o mejor dicho, lo que ignora esta ave por ser un animal, es que su cuerpo enorme está en la parte de afuera y que fácilmente la fiera se la va a devorar. Así es que con esto me despido. Ya saben, su reportero Mario Guevara, muchas gracias por haber visto mi opinión de este día. Hasta pronto, cuídense y que tengan un bendecido fin de semana.